¡Olé! ¡Esto! Al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes, que no estoy por ti He querido abandonarme sobre mi almohada Ya no cuentas de mi vida ni olvidar de ti Pasado tu tiempo, ya pasado, ahora te has de ti No te amo por haber un paro de trastornos Por más de los reos del tiempo de mi corazón ¿Y será que piensas que lo voy a acabar con la rueda? No te amo por haber un paro de trastornos No te amo por haber un paro de trastornos Y no te amo por haber un paro de trastornos Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Es que no abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas de mi vida ni olvidar de ti Pasado tu tiempo, ya pasado, ahora me he tenido Te amo por haber un paro de trastornos No estoy por haber un paro de trastornos No te amo, ya pasado, ahora me he dado cuenta que no me he dado cuenta que no me olvides ah